Buenas, hoy vamos a hacer una nota de actualidad sobre la situación en Ucrania. Hubiera sido chévere que no nos tocara hacerla, hubiera sido chévere que no estuviera pasando esto, hubiera sido chévere que nos hubiéramos aprendido esta lección y que no pasáramos de una pandemia donde la vida humana se trató de cuidar a todo lo que se pudo, donde se hizo tanto esfuerzo con las UCIs, con los enfermeros, con los médicos, donde la especie realmente hizo un esfuerzo planetario para salvarnos de un virus, para ahora meternos en una guerra. O sea, es tan inútil esto, es tan inútil, pero está pasando. Entonces, pues nada, toca contarles a pesar de lo insignificante que puede aparecer frente al cambio climático y frente a la pandemia, volvernos a meter en una de estas guerras del siglo XIX por la expansión de los imperios o del siglo XX por el avance de las potencias en un mundo bipolar. Otra vez, mi general borracho, esto ya lo hemos vivido. Esperamos que tenga un desenlace distintico, que esta temporada de Netflix sea un poquito mejor, pero no empezó bien. Entonces, procedamos. En el año 910 hubo una alianza entre una parte de los vikingos, digamos, los vikingos son muchísimas familias. Entonces, de toda esa cantidad de pueblos, había unos que se llamaban los varegos. Esos varegos hicieron una alianza con una población que había hecho una gran migración desde la estepa, que se llaman los eslavos. Y esos dos hicieron una alianza con un personaje en particular que era con la tribu de Rus. El nombre de esa alianza se llamó Rusia. Y fue un encuentro, decimos que fue un encuentro porque no hay evidencias de agresión en los 30 años posteriores a esta alianza. Y esto está grabado en una puerta de madera en Novgorod. Entonces, resulta que ellos hicieron la Rusia de Kiev. Y esa fue la primera de las rusias. ¿Cómo fue la alianza? Pues los vikingos ya eran una sociedad sumamente avanzada y políticamente muy desarrollada. Y los eslavos estaban hasta ahora empezando, digamos, su camino hacia la conformación de todos los diferentes pueblos que llegarían a ser. Entonces, hacen una alianza un poco de... Ustedes nos gobiernan, ustedes nos dan la administración y nosotros les damos el pueblo que nosotros somos. Una alianza parecida harían poco después con la iglesia ortodoxa. Ustedes nos dan la fe y nosotros les damos la feligresía. Y así se montó originalmente la primera de todas las rusias, la Rusia de Kiev. Esa Rusia que se hizo de esa alianza. Y esa Rusia va a tener un tiempo histórico hasta que lleguen los mongoles. Cuando los mongoles llegan, destruyen totalmente esa Rusia de Kiev. Tanto que se decía que había quedado escombro sobre lo que había sido una gran ciudad. Entonces, en lugar de reconstruir Kiev, lo que va a hacer este pueblo de Rus es moverse y crear otra capital. Y esa otra capital va a ser Moscú. Y van a gravitar alrededor de Moscú y Novgorod. Y ahí en Moscú y Novgorod va a haber otra Rusia. Entonces, aquí va a haber un montón de rusias que van apareciendo a lo largo de la historia. Y esa Rusia se va a mantener ahí. Y la dinastía varega va a existir hasta el momento en que Iván el Terrible, último de la dinastía, va a matar a su hijo. Quedan sin descendencia. Viene la época de la crisis. Hasta cuando en 1616 sube Miguel Romanov y empieza la dinastía de los Romanov. Con la dinastía de los Romanov empieza el desarrollo del imperio propiamente dicho. Esta ya no es una dinastía brega, es una dinastía ya propiamente rusa. Y entonces, en ese momento aparecen después personajes como Pedro el Grande, que dice que si él no se moderniza con el aceleradísimo modernización que ha tenido Europa, Europa va a terminar tragándolo. Entonces, salen hacia el Báltico, pasan por encima de Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia, que eran reinos independientes. Derrotan a los suecos en la Gran Guerra del Norte y hacen una ciudad enorme, una ciudad legendaria, una ciudad que se hizo sobre los huesos de los prisioneros, de los prisioneros suecos que se llamará, en nombre de Pedro el Grande, San Petersburgo. Entonces, aquí empieza una lógica de ir acrecentando este imperio. Primero lo sacan al Báltico con Pedro el Grande y Pedro empieza un proceso que vamos a tener que tener muy en cuenta acá, que se llama la rucificación. Quiere decir que los pueblos que van a quedar formando parte del proyecto, de la expansión del proyecto zarista, van a tener que rucificarse. Es decir, va a haber un predominio cultural en el lenguaje, en la cultura, en todo, en donde el sello ruso, la impronta rusa, sea clara y definitiva. Eso en contra de las identidades locales que tenían estos pueblos antes. Entonces, ya los ares tienen una idea de rucificar el imperio. Luego Catalina va a sacar este imperio al Mar Negro. Y luego, y ahí nos vamos a meter con los pueblos del Mar Negro. Y luego, los dos Alejandros lo van a sacar hacia la Centroasia. Entonces, en tiempos de Catalina vamos a entrar en el Cáucaso, Geordia y Germenia y Azerbaiyán. Y en tiempos de los Alejandros nos vamos a meter con Kazakistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguizia y Uzbekistán, las centroasiáticas. Total, para la época de Nicolás II, esto ya es un imperio muy grande. Y ellos van a ser los ares de todas las Rusias. Porque Bizancio, cuando cae, lleva su poderío a Rusia. Y ellos se vuelven como los depositarios del antiguo Imperio Romano de Oriente, que era Bizancio. Entonces, se van a llamar ares, que es la palabra rusa para César. Entonces, aquí se crea una dinastía con un imaginario, una cosa impresionante. Entonces, en ese momento, mientras todo esto va pasando, va a haber diferentes composiciones de los reinos que estaban alrededor. Entonces, los polacos van a tener un ducado en una época con la gente de Lituania. Y ahí, en ese momento, también va a haber una esfera de gravitación con los ucranianos. O sea, estos pueblos se van a organizar de diferentes maneras durante todo este tiempo de expansión del imperio. Después, va a venir, ya después con Nicolás II, después va a venir la Revolución de Octubre. Y en la Revolución de Octubre, el proyecto de Lenín es un proyecto socialista. Y ese proyecto socialista no es un proyecto nacional y no es un proyecto religioso. Al contrario, opina que las nacionalidades y las religiones van en contra del proyecto socialista que es internacionalista. Para poder hacer la revolución, Lenín hace un tratado con Alemania para poderse salir de la guerra y hacer la revolución. Está en la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa sucede por la Primera Guerra Mundial. La guerra ya no la aguantan los rusos. Se parte el ejército y hace una revolución. Entonces, para que le permitan salir de la guerra, porque usted no se puede salir de la guerra diciendo que está por remacho, no juego más, no se puede. Él entrega, en el Tratado de Breslitovsk, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia, a los alemanes que se quedarían con esos territorios de haber ganado la guerra. Pero Alemania pierde la guerra y luego esos territorios quedan independientes. Y van a quedar independientes hasta que se los reanexe después una figura que no cree en el socialismo internacionalista, sino en la hegemonía rusa, que ahora llamaremos soviética. La Unión Soviética, ese personaje va a ser Stalin. La Unión Soviética va a tener 15 repúblicas. Esas 15 repúblicas son las Bálticas, Lituania, Letonia y Estonia. La Rusia original, eslava, blanca, que son Rusia, Ucrania y Bielorrusa. Esos son eslavos. Son los únicos que son eslavos. Luego está la Caucásica, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Pero antecitos está Moldavia. Y luego están las centroasiáticas, que ya les dije cuáles eran, que era Tayyikistán, Uzbekistán, Kirguizia, Turkmenistán. Entonces esas repúblicas se van a volver una cosa que se llama la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS o CCCP, que veíamos en las camisetas. ¡Gracias! Eso va a ser una potencia que después de la Segunda Guerra Mundial va a ser la segunda potencia del siglo XX del planeta y va a tener la mitad del mundo por el tamaño de su sufrimiento en Yalta y en Potsdam cuando se repartieron el mundo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Stalin va a tener un proyecto que es un proyecto expansivo a gran nivel y ese proyecto va a tener un nombre que es la cuadratura del círculo que se llama el socialismo en un solo país porque la definición del socialismo es que es internacionalista y él decía en vista de que la revolución que iba a estallar en el resto de Europa no estalló, sino solamente acá entonces de ahora en adelante nosotros somos los que vamos a liderar esa revolución y todos los demás van a hacer lo que nosotros digamos. Y Stalin empieza a expandirse y empieza mediante un tratado que hace con Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial convienen en que Hitler invade Polonia La Unión Soviética no dice nada si Stalin puede meterse en Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia y ese pacto de no agresión es el que hace que las repúblicas bálticas se reanexen otra vez o sea sean reanexadas no sé si no sean porque esto fue a la brava, a las malas y en reparto motivo por el cual ella le tiene una bronca muy terrible a Rusia y inclusive después de que terminó todo, después de que derrotaron a los nazis nadie cuestionó esta anexión cosa que a los bálticos le decían ¿por qué van a darle legitimidad a un pacto que se hizo con Hitler si ya vencieron el nazismo? no es un doble estándar que a nosotros nos sigan considerando parte de la Unión Soviética cuando nosotros somos reinos independientes, hermanos, escandinavos, bálticos distintos pero así fue entonces resulta que en esta época lo que va a hacer Stalin en el 48 es invadir un montón de países va a invadir países sucesivamente va a tumbar a los diferentes gobernantes que tenían en esa época y va a poner gobiernos títeres de Moscú entonces dentro de esos creadores hizo una invasión a Hungría, a Budapest de 1956 muy sangrienta, muy derrocaron a Imre Nagy y pusieron al traidor Janos Kadar y después hizo otra gran, gran invasión a Praga y asesinó, y arrestó y no lo asesinó, a Alexander Dobsek y puso un traidor entonces resulta que esto de entrar, meter los tanques doblegar a la población cambiarles el gobierno poner un gobierno pro-soviético y volverlos un satélite fue una táctica durante el estalinismo cuando se estaban expandiendo como potencia la época de Budapest fue en tiempos de Stalin pero la de Praga ya fue en tiempos de Khrushchev entonces tenemos estos antecedentes históricos de cuál era, digamos, como el contenido de la expansión del imperio soviético del imperio ruso y luego de la Unión Soviética Stalin hizo otro poco de cosas Stalin hizo un proceso de colectivización forzosa es decir, trasladó campesinos para quebrar al campesinado como clase social y volverla a una revolución obrera trasladó a un montón de gente a un montón de lugares para quebrar los nacionalismos que consideraba enemigos del proyecto soviético puso enclaves en diferentes lugares así puso un enclave cristiano en un país musulmán que es Azerbaiyán y puso el enclave de Nahorno-Karabaj esos enclaves van a ser después fuentes permanentes de conflicto porque son rupturas de una identidad histórica dentro de ese orden de ideas hizo una política que ya era de la época de Pedro el Grande que es llevar gran cantidad de población rusa a un lugar para darle a ese lugar un predominio ruso a eso lo vamos a llamar la rusificación eso ya lo había hecho Pedro y Catalina pero ahora lo va a hacer él entonces ¿qué pasa con eso? que ustedes han visto que en todos los sitios donde hemos hablado hay una enorme población rusa y que estos pueblos están partidos entre una población rusa que tiene una afiliación muy clara con Rusia y otra población que sea lituana o estonia o ucraniana pues porque hubo una política de rusificación de la revolución por eso hay territorios rusos en la mitad digamos en una parte de todos estos pueblos porque fue una política del zar y fue una política de Stalin entonces en el caso de Ucrania un momento en que a Ucrania durante el zarismo le impidieron hablar el ucraniano la hicieron hablar ruso la obligaron a que todo lo que fuera la religión oficial ortodoxa fuera en lengua rusa y no en lengua ucraniana digamos un proceso muy violento contra la lengua y la identidad ucraniana en tiempos del zarismo en tiempos de la Unión Soviética esto van a ser repúblicas las vamos a llamar repúblicas socialistas y como tal todas quedan reconocidas como repúblicas que forman parte de la Unión Soviética luego cuando viene la perestroika y cuando viene todo el tema de lo que va a ser la caída de la Unión Soviética ahí hay varios elementos primero en la Unión Soviética cae por un montón de cosas cae por haberse metido en Afganistán cae porque perdió la batalla tecnológica frente al microchip y a la informática que dejó atrás la industria de los altos hornos cae porque adquirió una deuda impagable cae porque la economía central planificada no podía responder a los cambios tecnológicos que en ese momento estaba teniendo el planeta y va cayendo de a pocos entonces primero va a caer todos los países que dependían de ella en Europa del Este que esto ya lo hemos contado varias veces hasta la caída del muro de Berlín y luego Lituania, Letonia y Estonia que estaban ahí muy a las malas y muy a las bravas se independizan la FIFA les da camiseta antes de que la ONU les dé reconocimiento de Estado Nacional y por ahí se empieza a romper el suéter como cuando usted que oye una lanita y la jala y la jala y la jala y desbarata un suéter completo entonces Gorbachev va a ser bastante rudo con ellos porque le da mucho miedo que por ahí se les barate la Unión Soviética cosa que pasará Gorbachev se va de vacaciones a Crimea no recomendamos a los soviets ir de vacaciones a Crimea porque ahí le hacen un golpe y cuando se había ido Khrushchev ahí también a Crimea de vacaciones cuando regresó también le hicieron otro golpe cuando Gorbachev estaba en Crimea Boris Yeltsin va a desbaratar la Unión Soviética y la va a convertir en una federación de repúblicas independientes conformada por Rusia Ucrania y Bielorrusia al hacer eso va a reconocer a los bálticos Lituania, Letonia y Estonia como países independientes y de ahí en adelante empezarán a funcionar como países independientes la federación de estados independientes es lo que queda de lo que antes fue la Unión Soviética todos los demás países se van a independizar de una u otra manera ahí en ese momento se hacen una serie de pactos y se hacen una serie de acuerdos porque la caída de la Unión Soviética también va a implicar digamos el desarme nuclear abandonar la estrategia del terror atómico como una forma de disuasión en la cual se amenace con que se va a botar una bomba atómica que fue lo que sucedió durante los 48 años de la Guerra Fría entonces aquí va a haber un desarme nuclear esas cumbres se hicieron en Reykjavik y se hicieron en Finlandia Finlandia se declaró neutral Finlandia tuvo una guerra con Rusia antecitos de la Segunda Guerra Mundial cuando la invadió Finlandia surgió de la guerra civil que se formó en la Revolución Rusa en 1917 Finlandia ha estado siempre al filo de la barbaridad pero se ha mantenido quietica 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 pero ella tiene claro qué significa tener a Rusia al lado entonces resulta que en ese momento la OTAN la organización el tratado del Atlántico Norte se había creado en la Guerra Fría como respuesta al poder soviético una vez que terminada la Segunda Guerra Mundial empiece la Guerra Fría el equivalente de la OTAN era el Pacto de Varsovia estos grandes tratados militares armaron al mundo hasta los dientes y amenazaron 48 años con la bomba atómica con el terror atómico que fue siempre digamos el caballo de batalla de la Guerra Fría cuando cae el Pacto de Varsovia razón por la cual estaba la OTAN ¿para qué sirve la OTAN? la pregunta es ¿qué queda siendo la OTAN que se hizo contra la Unión Soviética contra el poderío soviético y ahora se acabaron los soviéticos como cuando a Superman se le desaparece el ex Luthor ¿qué queda siendo Superman si él era el que combatía al ex Luthor el villano? la lógica de los villanos y de los héroes queda gravemente amenazada por W porque la Unión Soviética se disuelve y los Estados Unidos queda mirando un chispero con una guerra que le había dado toda la justificación geopolítica del siglo XX y ahora notaba entonces en ese momento ¿para qué sirve la OTAN? pues la pregunta la pregunta es interesante ¿para qué sirve la OTAN? entonces en ese momento cuando se hacen todos los pactos de caballeros de sacar los arsenales nucleares de de desarmar el mundo del terror nuclear en ese momento pasan varias cosas primero el pacto de desarmar el mundo del terror nuclear y de empezar el gran desarme de la antigua Unión Soviética está condicionado a que la OTAN no se vaya a expandir al área de influencia de Rusia palabra de caballeros entonces eso no está escrito pero dijeron bueno yo me desarmo pero usted no se me acerca y no me va a montar una estructura militar en frente porque pues yo no me voy a desarmar para que usted se me meta al rancho pues eso sí faltaba más entonces en ese momento se hace ese pacto de caballeros después en el 94 hay un documento que se llama el documento de Budapest si el manifiesto de Budapest por el cual Ucrania entrega el tercer arsenal nuclear más grande del mundo se lo entrega a Rusia se lo devuelve dentro de toda esta política de desarme nuclear con la condición de que nunca vaya a ser invadida y mira tú la OTAN se vino expandiendo y expandiendo hacia las fronteras de Rusia como habían dicho que no iban a ser y Rusia está invadiendo a Ucrania como dijo que no iba a ser entonces aquí hay un factor que es muy importante hay una cantidad de incumplimiento de pactos promesas tratados y compromisos que en su conjunto hacen que no haya ninguna credibilidad en lo acordado y en lo firmado de parte de ninguna de las partes que están en conflictos entonces lo que decíamos una serie de eventos desafortunados de esos de Limoniznik entonces que pasa que por un lado todo el mundo incumple porque la OTAN se sigue expandiendo porque por el otro lado el memorándum de Udapest hace dos semanas lo acaban de quebrar en la medida en que Rusia invadía Ucrania cuando se había comprometido en no hacerlo antes de otra parte en Ucrania efectivamente hay una minoría rusa en las dos repúblicas del Donbast ahí se formó una guerra civil esa guerra civil va desde el 2014 y ahí se hizo un tratado que se llamaba el tratado de Minsk Minsk es la capital de Bielorrusia y ese tratado de Minsk habla de una serie de cosas que se tienen que hacer para terminar con esa guerra civil y una serie de compromisos que Ucrania tenía que haber realizado para que la guerra civil terminara y que tampoco se hizo esa guerra civil la dejaron así de eso deje así y ahí ha habido combates desde el 2014 y entonces eso digamos ahí no hubo ni un acuerdo de paz nada de lo que se hubiera podido hacer para que ese conflicto no se volviera una cosa tan grave se hizo ahí va otra esa es la parte que Ucrania no cumplió y que se había comprometido a cumplir en el tratado de Minsk entonces todo el mundo le va a ser conejo a lo que se comprometió a hacer todo el mundo va a incumplir lo que se prometió cumplir todos y cada uno entonces va a haber después la gran el Maiden la gran manifestación de Ucrania para pertenecer a la Unión Europea y en esa manifestación van a derrocar a Yanukovych el presidente que en esa época era un aliado de Putin y eso es lo que Putin considera que es una transición ilegítima de poder porque lo derrocaron y él era un hombre favorable a Vladimir Putin entonces por eso es que él dice que es ilegítimo el presidente Zelensky que fue elegido por los ucranianos ese Maiden va a ser fuertemente reprimido entonces hay un momento en que tenemos el Maiden que es la voluntad de los ucranianos de formar parte de la Unión Europea y al mismo tiempo tenemos la guerra civil esta que se está formando con la parte rusa que se desinde de Ucrania lo que no quiere decir que no haya ucranianos en esa parte rusa así los hay entonces sino que estas políticas de ingeniería social de rusificación y todo eso dejan esos rezagos acá entonces eso todo eso está sucediendo al mismo tiempo entre tanto y hace un ratico Putin se tomó Crimea que formaba parte de Ucrania que Khrushchev se la había dado a Ucrania y se la tomó y si no me la dan cogido lo tengo y a ver la ocupó la militarizó hizo un plebiscito y la tomó y si hubo molestias hubo como desazón como jartera como ay ¿por qué haces eso? Putin pero en realidad nadie dijo así como tremendamente nada ¿sí? entonces bueno ahí va Crimea entonces se van juntando una serie de elementos que empiezan a hablar de una gran escala geopolítica que se está dando ahorita y esto va a repercutir en Ucrania ahora antes de esto hubo un tema en en Georgia y también invadió una parte rusa pero nadie dijo nada Georgia no no es tan tan llamativa ¿sí? y Putin que era un funcionario de la KGB que luego fue un personaje de la alcaldía de San Petersburgo se va a montar en el poder sobre la profunda frustración que Yeltsin le produce al pueblo ruso sobre una línea de mano dura extremadamente dura y cruel con las guerras de Chechenia él se monta sobre las guerras de Chechenia porque dentro Rusia tenía las 15 repúblicas que eran la Unión Soviética ¿ok? pero Rusia Rusia ella Rusia solo Rusia tiene 100 nacionalidades adentro de las cuales Chechenia es una Ingushetia es otra Osetia es otra o sea la barriguita de Rusia no es monolítica eso está lleno de naciones diferentes que se fueron formando con estas políticas de expansión entonces los chechenos que habían sufrido muchísimo que habían tenido la colectivización forzosa que los habían trasladado hasta Tayakistán que tuvieron que devolverse todo van a declarar unas guerras de independencia muy grandes y Putin los va a masacrar de la manera más cruel y más terrible como que tampoco nadie dijo nada ustedes se acuerdan bueno pues con Chechenia acabó o sea te digo que eso fue una de las guerras más crueles entonces Putin se monta sobre Chechenia y Putin se monta sobre un imaginario muy importante para el pueblo ruso sobre la dignidad histórica sobre la recuperación de un imperio perdido de una dignidad rota que ellos sintieron que había llegado a su punto más bajo con Boris Yeltsin ellos pensaron que cuando el Yeltsin eso ya había quedado de apague y vámonos sobre la debilidad de Yeltsin se va a montar Putin y va a ejercer casi que un hipnotismo con el sueño de un imperio que un pueblo había sido en dos ocasiones durante el zarismo y durante la era soviética del siglo XX con una voluntad de poder manifiesta este hombre digamos ejerce el espectro de recuperar el imperio su lógica es zarista su lógica es una lógica de gobernar para unos ricos él es un oligarca digamos él es un plutocrata es decir el gobierno de los ricos y va a gobernar con la mafia rusa que son los que se van a enriquecer con la privatización de lo que antes fue el estado en el momento en que cae la unión soviética él no es eso es importantísimo él no es ni será comunista ni huele a comunista ni le gusta el comunismo de ninguna manera porque el tipo es un plutócrata de lo que quiere es hacer billete con la mafia rusa y tener mucha plata él no tiene ningún proyecto de equidad ningún proyecto social ningún proyecto de bienestar para su pueblo no entonces no es el contratanje en el comunismo no esto es otra vaina pero si tiene la lógica de la expansión que tenía Stalin de llevar los tanques someter a un pueblo cambiar de gobernante poner uno que esté bajo la órbita y la dominación de él y de esa manera extender su área de influencia los métodos del estalinismo los sueños del zarismo y la rusificación como proyecto cultural político y militar si es el caso se juntan en la figura de Vladimir Putin que es como tres en uno si tiene la maldad de la mafia los métodos de Stalin y la ambición de los Ares eso es un combo más bueno entonces este personaje está advirtiendo hace mucho tiempo a la OTAN no se metan conmigo no se me acerquen no vayan a hacer que más repúblicas se metan a la OTAN porque eso lo pactamos en el momento de la disolución entonces la respuesta de Occidente yo que culpa si se quieren meter en la OTAN pues que se metan su merced porque yo no voy a decir que que o que entonces yo que culpa no 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 responsabilícese entonces hay un momento en que la OTAN ya no tiene sentido hay un momento en que la declaraba Trump la declaraba en muerte cerebral porque como para que servía pues como les parece que hace dos semanas le dieron sentido a la OTAN y la reba y ahí si la revivió o sea todo lo contrario de lo que él quería hacer es lo que logró porque entonces Lituaria, Letonia, Estonia si de verdad dice ahora de en serio si toca meterse a la OTAN porque este man cualquier día le da por venir y traer los tanques para acá que porque aquí hay población rusa y montarnos el mismo cuento y quien dice que no si lo está haciendo en Ucrania y quien dice que no si lo hizo en Crimea otro tanto pueden pensar los polacos que siendo otro país fueron sometidos y dominados y repartidos por los soviéticos en tres diferentes ocasiones en dos en el siglo XIX dos en el siglo XX porque a los polacos les ha pasado por encima cada vez que ha querido entre los polacos y se viven nerviositos con los rusos nerviositos entonces todos los pueblos que rodean a Rusia han tenido conflictos con ella y han sido invadidos por ella en algún momento y todos se han independizado y todos tienen unas heridas históricas gigantescas ya sea los que son inmediatamente cercanos como Ucrania y que formaron parte de la Unión Soviética o los que no como el caso de Polonia o en el caso de Hungría que no habiendo sido parte de la Unión Soviética si fueron invadidos si fueron repartidos y los soviéticos entraron y los y los sometieron y los pusieron a marchar bajo el paso de Oca durante los 48 años de la Guerra Fría con la avenida de Occidente porque eso fue un reparto que se hizo en Yalta y en Posta entonces aquí todo el mundo ha tenido una doble agenta aquí todo el mundo ha mentido aquí todo el mundo ha tenido una doble moral aquí todo el mundo ha hecho una cosa y ha dicho otra aquí todo el mundo ha firmado compromisos y no los ha cumplido y la suma de estos incumplimientos de todas las partes es lo que nos lleva a este atolladero ahora nada de lo que les he dicho que lo he dicho simplemente a manera de explicación nada justifica lo que está haciendo Putin en Ucrania nada es nada eso no tiene por dónde si me entiende que un día él opine que la manera como él va a manejar ese conflicto es que va a invadir a los pueblos que se acaban de declarar independientes de Ucrania eso hasta ahí ya era una barbaridad pero cruzar eso y llegar hasta Kiev o amenazar con llegar a Kiev eso ya es otra cosa porque ahí ya no estamos hablando de territorios rusos ahí ya no estamos hablando de enclave rusos ahí ya no estamos hablando de proteger a los rusos ahí ya no estamos hablando sino de invadir un país simplemente porque quiero puedo y no me da miedo entonces poner a Ucrania en este momento contra la pared de esa manera eso no tiene ninguna justificación o sea todo lo que les digo son explicaciones de quién incumplió quién quién no hizo lo que dijo quién hizo todo lo contrario todo lo que tú quieras pero lo que está pasando no tiene ninguna justificación absolutamente ninguna y el habernos puesto a todos contra la pared después de una pandemia la tristeza de haber intentado salvar la vida humana de tantas formas nunca como en esta pandemia se le dio tanto valor a la vida llegamos a las cosas más terribles como los confinamientos llegamos a las cosas más duras que hemos vivido para salvar la vida humana para bombardearla en serio en serio nos salvamos de la pandemia para matarnos óyeme por favor si tendríamos que haber aprendido mucho más que eso como especie en el tiempo en que necesitamos todas las energías para poder manejar el tema y la emergencia del cambio climático del calentamiento global que es una emergencia real y no es una emergencia es una situación límite para la especie humana en lugar de estar todos trabajando para hacer algo al respecto en la generación en que todavía se puede nos vamos a meter en otra guerrita de las del siglo XIX de las del siglo XX oye en serio de verdad entonces todas las energías que necesitamos para salvarnos nos las vamos a gastar matándonos otra vez en estas lógicas patriarcales de poderío de que yo puedo porque poseo las armas y la capacidad de intimidación para hacerlo es una lógica patriarcal de poder que única y exclusivamente se respalda en las armas ya deberíamos haber organizado un mundo distinto ya deberíamos haber aprendido estas lecciones ya no son horas ya no tenemos que estar haciendo las mismas expansiones de potencias del siglo XIX y de imperios y de potencias del siglo XX hombre nos gastamos dos guerras mundiales en el siglo XX en esta pendejada y 48 años de amenazas nucleares después y toda la guerra de imperios del siglo XIX que era el gran juego para seguir lo mismo en el siglo XXI después de la pandemia y con el calentamiento global y los glaciares derritiéndose la verdad es muy decepcionante de nosotros como especie que estemos metidos en esta que nos metan en una situación de estas que Putin ponga contra la pared a Ucrania la respuesta que los Estados Unidos está dando y que está dando digamos la OTAN y Europa hasta el momento porque esto es una cosa en desarrollo cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento es un embargo económico como nunca se ha visto ¿por qué? porque los Estados Unidos acaba de salir de Afganistán de donde mismo los rusos enterraron su imperio de donde mismo ahorita en agosto después de un fracaso histórico que ya les conté luego ellos no están interesados en meterse en una guerra en el corazón de Europa con Paqué si se mete la OTAN esto puede escalar a niveles que no podemos imaginarnos y que no es necesario entonces están jugando a la estrategia de que el embargo sea económico pero en serio o sea un embargo como no se ha visto por un lado y por el otro lado una cosa que es terriblemente triste hombre terriblemente triste que Alemania esté pensando en volver a hacer ejércitos Alemania había logrado unos niveles de vida y una sociedad en muchos sentidos con un enorme aprendizaje histórico de la lección más dura que ellos dieron y recibieron de las dos guerras mundiales y el no tener ejércitos se consideraba uno de los factores por los cuales alcanzar un nivel de bienestar tan grande y el haber cambiado todos sus paradigmas y ahora se sienten en la necesidad de volver a hacer ejércitos por la amenaza rusa es decir la amenaza de Rusia justifica que se vuelvan a dar armes armamentos donde se estaban dando los desarmes eso nomás ya es lamentable ya es sumamente triste los pueblos que están al lado de Rusia se sienten evidentemente amenazados por Rusia entonces todo lo que habíamos tratado de desescalar todo lo que habíamos tratado de dejar atrás parece volver a ponerse en vigencia y la lógica de la guerra vuelve otra vez a llamar a nuestras puertas cuando la guerra ha demostrado su capacidad de fracaso sufrimiento y horror en todas y cada una de sus versiones semejante embargo económico que le están haciendo a Rusia de cielos de todo va a hogares al pueblo ruso porque a Putin no le va a pasar nada es el pueblo ruso el que va a pasar las más duras y las más terribles por cuenta de que se les volvió loco el señor pero ellos realmente van a pasar un momento de sufrimiento enorme el castigo es sobre el pueblo ruso directamente sobre la gente de a pie aquí todo el mundo pierde pierden los rusos porque la van a pasar re mal aquí pierden los ucranianos porque andan corriendo en los refugios cuando ellos estaban teniendo un país hace mucho tiempo y no tiene por qué verse metidos en estas o sea es terriblemente desafortunado lo que está pasando y deberíamos en serio plantear un mundo diferente parecería que la geopolítica avanzara en una dirección diferente a la especie humana e incluso se viniera en contra de la especie humana porque no es posible que todavía nos dirimamos en este tipo de lógicas y de dinámicas de poder y de expansión cuando nos gastamos todo el siglo XX tratando de aprender la lección de que eso no nos llevaba a ninguna parte y las heridas todavía sangran en las siguientes generaciones en las siguientes que Dios no es son que Dios que Dios que Dios se que Dios que Dios le que Dios que Dios que Dios que Dios que Dios ¡Gracias! Por el otro lado, el dato curioso de la historia es que Zelensky era un actor de televisión que formaba parte de una serie donde hacía de presidente de Ucrania, en serio, y resulta que por la bronca que han generado los políticos en el mundo, por los manejos tan erráticos que han tenido de los destinos del planeta en las últimas décadas, por el fenómeno de la antipolítica como una fórmula, a ver si trayendo una persona que no sea política de profesión de pronto aparece con una propuesta diferente, eligieron al actor, en serio, eligieron al actor de la serie de televisión donde él hacía de presidente de Ucrania, man, de verdad. Entonces Zelensky es el actor, ¿sí? Como si los colombianos hubiéramos erigido a Garzón o a Huapiz. Pero los guionistas de la historia llevan esto a otro nivel, 2.1, y es que el tipo de verdad llega a ser presidente de Ucrania y le toca enfrentar a Putin. O sea, ¿cómo le parece? Sí, eso para un actor es una cosa impensable, que yo haga un personaje que termine de presidente y que luego de presidente me toque enfrentarme con Putin, eso muy terrible. Pero el hombre está dando la talla, está demostrando una garra y está demostrando un coraje y se puso realmente la camiseta de Ucrania y el pueblo ucraniano está teniendo una resistencia tremenda contra un asedio verdaderamente grande. Entonces, así vamos. Y digo así vamos porque esto está cambiando en cada momento. La idea también, y es un poco la idea de Macron, es que la idea es que no se acorreale a Putin a un punto en que no se le dé salida, porque se dice que en la guerra no se puede acorralar al enemigo hasta un punto en donde no se le deje ninguna salida, porque entonces la salida puede ser la más desesperada. O sea, que la idea del diálogo tiene que estarse manteniendo permanentemente y ahorita hay un ceso del fuego a ver si van a salir los heridos y la población civil que está atrapada en Kiev. Es un cese al fuego apenas. La vía del diálogo todavía está abierta y debe mantenerse abierta porque esa es la única salida. Esto desde el punto de vista militar y económico puede llegar a unos desastres que no es chévere imaginarse. Entonces, pues sería muy bueno que hubiéramos aprendido algo, que tuviéramos unas salidas distintas a este tipo de crisis, que no tuviéramos este tipo de crisis más o menos cada 50 años, que no fuera tan círclico, tan circular esta patética y precaria pretensión de ser imperios y de alargar las áreas de influencia por entre los demás pueblos. Hombre, esto ya deberíamos como especie haber entendido lo fútil que puede llegar a ser después de todas las guerras en las que nos hemos metido por esto desde la antigüedad. Porque si usted estudia la antigüedad, entiende la geopolítica. No hemos cambiado tanto así. Entonces, estamos en una coyuntura absolutamente impresionante, absolutamente patética, porque la historia se repite una vez como tragedia y otra vez como comedia. Si no fuera tan grave, esto ya sería bufo. Sí, un presidente loco que está gobernando desde el 2001 con una voluntad de poder y un destino manifiesto y un delirio de grandeza gigantesco que está llevando a su nación al límite del abismo y al mundo a un estado de confrontación como no estábamos desde las crisis de los misiles de 1962, cuando en la época de Khrushchev se encontraron los misiles en Cuba, Kennedy le dijo que si no retiraba los misiles se iban a una confrontación atómica. Khrushchev los retiró, además, y los de Cuba y los de Turquía, porque también tenían misiles en Turquía apuntando a Rusia, a la Unión Soviética, y se creó el tratado Khrushchev-Kennedy en el cual se dijo que retiraban los misiles de Cuba con la condición de que Cuba nunca fuera invadida por los Estados Unidos. Es decir, que retiraran la enmienda Platt, que era una salvedad que tenían los Estados Unidos de poder invadir la isla si se consideraba amenazado por algo allá. Eso se hizo con la independencia. Entonces, finalmente, con la crisis de los misiles se resolvió porque decían no se van a meter nunca en Cuba y nosotros retiramos los misiles. Pero eso fue súper caliente, súper caliente, y el mundo sintió el escalofrío del terror atómico. Y pensamos que esa crisis era hasta ahora la más grave y otra vez nos vuelven a meter en una crisis con amenazas atómicas. ¿En serio? O sea, esto ya no es ni siquiera entretenido, ¿sí me entiende? O sea, no puedo sentir ningún respeto por esta situación. Y sí siento un inmenso pesar por el pueblo ucraniano y pavor por lo que van a sufrir los rusos. Por cuenta del delirio de poder de este hombre y el hipnotismo en el que ellos también cayeron al sentirse también embriagados de la idea de un nuevo imperio como el que tuvieron porque todo hay. Y también de toda la cantidad de promesas incumplidas que en conjunto llevan a sin salidas históricas porque nadie puede confiar en las palabras ni en los pactos porque no se han cumplido. Todo el mundo incumplió aquí. Entonces aquí no es que haya buenos, ni es que haya gente peristina, no. Pero sí hay un estado de confrontación y de sufrimiento. Los mil ucranianos que han muerto hasta el momento del relato, ¿cuántas de esas personas estuvieron en las UCI? O se salvaron del COVID o perdieron parientes durante la pandemia o estuvieron confinados durante todos esos días para salir del COVID y morir bombardeados, por favor. Y lo mismo los 500 soldados rusos que también estuvieron confinados y también vivieron la pandemia porque es que la pandemia la vivimos no fue los humanos en conjunto. Ya deberíamos pensar como especie. Ya deberíamos pensar de otra manera. Y las lógicas femeninas de la conservación y el cuidado deberían tener un lugar en la manera como el mundo se maneja porque así con esta no tenemos una salida, ya lo hemos visto. Entonces, hacemos votos por la paz. Hacemos votos por una manera diferente de gobernar el mundo. Les contamos los antecedentes históricos. Les contamos lo que ha pasado entre esos pueblos. Y sin embargo, eso no nos da la respuesta de por qué seguimos en este tipo de coyunturas y no hemos aprendido las lecciones históricas que en tantas ocasiones nos dio el siglo XIX y que a costo de dos guerras mundiales nos dejó el siglo XX. Entonces, desde la esperanza de una paz, de una manera diferente de manejar y entender la historia, desde el sufrimiento del pueblo ucraniano, desde la durísima coyuntura en la que va a tener que vivir el pueblo ruso el peso de unas sanciones como nadie ha tenido antes, desde el sinsentido de estar repitiendo ciclos en la historia que ya hemos vivido a costos de millones y millones de personas, desde el estupor, desde el sinsentido de hacer una guerra después de habernos salvado de una pandemia en la relación de Ana Uribe.